Vamos a construir el soporte para poder grabar a los gatos comiendo con el móvil Ahí dentro echaremos la comida Y mientras el móvil grabará desde abajo ¡Métela, métela! ¡Uy, qué comedero más raro! ¡Y le echo la zarpa que acabó antes! ¡Uy, hola, hola! ¡Era raro que no pasara esto con orejitas! ¡Ey, ahora yo! ¡Hola! ¡Y si le doy con la zarpa no funciona, mira! ¡Uy, la zarpa por dentro! ¡No por fuera! ¡Uy, está mal diseñado! ¡Necesito un mejor soporte! ¡Uy, ahora me da miedo! ¡Uy, me puede tragar! ¡Uy, que me traga! ¡Monstruo! ¡Yo soy tan pequeño que si entro ahí no vuelvo a salir! ¡Uy, espabila o nublado! ¡Métele la zarpa! ¡Madre mía, es que eres todo ansia, de verdad! ¡Te vas a acabar atragantando! ¡Uy, yo! ¡Nom, nom, nom, nom!